El ministro administrativo de presidencia apagó la luz de esperanza de miles de empleados públicos con sus declaraciones de que por el momento no hay recursos para un aumento salarial. Permite que el ciudadano pueda tener una vida digna, que pueda por lo menos tener sus necesidades básicas cubiertas, que lamentablemente no es el caso de nuestro país. Los ciudadanos expresan que es necesario un aumento debido a que el sector público tiene más de ocho años con el mismo sueldo. Deberían de aumentar, porque la gran familia está muy cara. Deberían de, por lo menos, aumentar algo para los empleados públicos y los privados y los militares. Ahora mismo con esta crisis que nos está viviendo, el desempleo y la falta de aumento para el salario, uno no cubre los gastos ni siquiera desde el hogar. Ni el colegio de los muchachos, ni nada. Al paso que vamos, es para abajo que vamos. Estamos feos por la foto. Manifestaron que el gobierno debe buscar los recursos para aumentar a los servidores públicos. Él se pondrá en eso. Tienen que hacerlo porque se necesita. Dime tú, uno a veces quiere beber una cerveza y no le dan los cuartos a uno, porque dime tú, uno le cobre chilata aquí. Y todo está caro, uno no puede comprar de nada. El ministro de Presidencia, José Ramón Peralta, explicó que la deuda pública y el déficit fiscal son limitantes para que el gobierno disponga de un aumento salarial en el presupuesto del 2016. A ellos como ganan mucho, a ellos se les importa, porque ellos pueden mantener su casa, pero no ganamos nada. Que tengamos que hacer lío. Todo el tiempo estamos enliados. Cabe recordar que en reiteradas ocasiones, el presidente de la República, Danilo Medina, ha reconocido la necesidad de salarios dignos para los trabajadores del país. Viviana Hinoa, Noticias 23. ¡Gracias!